¡Hacer ahí con tenis! ¡Queremos! Muchísimas gracias. Nos encontramos caminando con los residentes de la comunidad de Ledén, donde están vociferando que quieren hacer así con tenis, ya que hace mucho tiempo el Ayuntamiento Municipal de Río San Juan había prometido la construcción de las aceras y los con tenis, y hasta el momento no han sido construidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 lunes iniciaron el plan de asfaltado aquí en Río San Juan y ellos no quieren que esta comunidad se quede ya que no tiene aceras y contenes. Pidieron la presencia del alcalde Ingeniero Roberto Alonso en este lugar y no se ha presentado. Ellos pues han estado caminando desde las 5 de la tarde por las diferentes calles de esta comunidad del Edén que se encuentra en estas condiciones. Repetimos, han estado vociferando, queremos asfalto, queremos contenes, queremos aceras desde todas las calles que aún hacen falta por contenizar y por hacerle las aceras. De todo mi parte lo que tengo desde aquí, desde la comunidad de Río San Juan donde los residentes siguen pidiendo y exigiendo las aceras y los contenes para esta comunidad del Edén. En un reporte especial para InfoTVN de Río San Juan, Javier Ferreira, retorno con ustedes a los estudios. ¡Gracias!